Una vez más Nos abrazamos buscando encontrar Aquel abrigo que pudimos aceptar Sin comprender Nos alejamos de nuestro latín Imaginando rutas nuevas para ir Una mañana te veré volver Llena de luces como ayer Todas las cosas que pudimos ser Están guardadas sin saber Noches sin paz Nos encontramos sin reconocer Aquellas cosas en que nos supimos ver Dejarlo así fue a lo mejor que pudimos llegar Seguir cruciendo y volvernos a encontrar Una mañana te veré volver Llena de luces como ayer Todas las cosas que pudimos ser Están guardadas sin saber Están guardadas sin 싶ar Elijo, 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 elijo y elijo Todas las cosas que pudimos ser Todas las cosas que pudimos permanecer Todas las cosas que pudimos ser Gracias por ver el video.